Bueno, ganar en casa siempre es importante y más contra un rival tan duro como gimnasia. Sí, 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 sabíamos que era un rival muy duro que no iba a complicar. Por ahí cuando no te entra la pelota empezás a desesperarte, pero bueno, creo que fue clave mantener la calma esa, trabajar en el juego nuestro. Sabíamos que no iba a quedar una pelota y bueno, le tocó a Johnny convertir, así que nos vamos contentos por lo que hicimos. ¿Tuviste varias ahí que no pudieron entrar? ¿Estuvieron ahí? Sí, sí, tuve varias cerca, pero bueno, hay que seguir trabajando y espero que llegue pronto, pero hoy nos vamos contentos por lo que hicimos en la grupal. ¿Cuál fue la característica que tuvo el plantel para poder terminar con el resultado en victoria? Como dije recién, por ahí no volverse loco con el tema de la tendencia de la pelota, supimos por ahí aprovechar los espacios que dejaban ellos, a pesar de que son un equipo duro y más en lo defensivo, creo que mantuvimos la calma y por ahí fue un momento clave el gol de Johnny, así que también nos dio la tranquilidad para seguir con la tendencia de la pelota y manejar el partido nuestro, que creo que fue lo que hicimos durante todo el partido. El gol lo festejaron todos juntos y después Jonathan se fue a festejar también con el técnico, ¿eso demuestra cómo están como equipo? Sí, 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 creo que es un grupo tremendo que en el día a día se brinda al máximo en el trabajo del técnico que nos pide, que la verdad que es un trabajo al 100% y creo que siempre está ahí al pie del cañón y la verdad que lo disfrutamos el doble cuando se nos dan los resultados porque muchas veces el fútbol injustamente no te da estos triunfos a pesar de jugar bien y creo que hoy lo cerramos con el resultado, aunque sea por lo mínimo, creo que lo que hicimos con la pelota lo cerramos con el triunfo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.